Música Sobre el particular, voy a pronunciarme cuando ese asunto se termine porque la auditoría no le está haciendo la Junta Central Electoral sino que esa auditoría la está haciendo la firma de Alhambra Eidos y en sus manos está En democracia nosotros respetamos eso porque al final de cuentas la fe es un asunto personal uno tiene todo el derecho a creer o a no creer Música El tema de la credibilidad respecto al proceso electoral es importante el rol que juega la Junta Central Electoral creo que la Junta Central se sometió a un gran vaivén durante ese proceso de primarias que algunos decían incluso que no era necesario que la Junta estuviese involucrada ahí de todas maneras quizás puso en alerta de cuáles podrían ser los elementos que eventualmente en el proceso electoral en sí mismo podrían ser débiles ¿Qué te parece a ti ese trajinar? el mismo hecho de que todavía haya sectores que estén con ciertas dudas o pregonen ciertas dudas y cuál es el rol que has visto en el desempeño de la calificación que le darías a la Junta Lo primero es que en un proceso electoral es normal tener actores que planteen de manera reiterada permanente la desconfianza la duda que apuesten a la incertidumbre del proceso y obviamente en algunas ocasiones cuando se dan los elementos las prácticas que permiten profundizar en esos argumentos pues se contribuye o se puede contribuir con esa causa yo pienso que nosotros debemos analizar el sistema electoral en su conjunto y dentro de ese conjunto ver cuáles son las funciones responsabilidades fundamentales que tiene la Junta Central Electoral y me gusta partir primero de la aprobación de la ley de régimen electoral y la ley de partido que hizo el Congreso Nacional y digo esto porque tenemos que tener los niveles de conciencia que tenemos una ley de régimen electoral una ley de partido con limitaciones con debilidades con insuficiencias con contradicciones y esas dos normativas se las entregamos a la Junta Central Electoral con apenas meses y dijimos mira, implementa eso y acuérdate que tú eres responsable también de organizar las primarias la Junta ha hecho todo un esfuerzo en términos administrativos en términos de gestión del proceso como árbitro con las responsabilidades y obviamente ha tenido ha tenido fallas ha tenido algunas ausencias no ha logrado la aprobación de todos los reglamentos de todo el marco normativo que establece en esta ley de partido esta ley de régimen electoral no ha jugado un rol mucho más protagónico para garantizar la igualdad la integridad de la competencia político electoral le ha faltado un poco más de beligerancia de mayor nivel de autoridad con relación al cumplimiento de la ley nosotros hemos señalado que fue un error que puso en riesgo el proceso no atender las solicitudes que se hizo con mucho tiempo de poder realizar una auditoría a los equipos antes de ser utilizados porque si eso se hubiera hecho no hay duda que lo que generó los resultados de la primaria hubieran sido otros porque nuestros informes revelan mira los equipos funcionaron no hubo problema de conectividad no hubo problema de energía la gente votó bien ¿el voto electrónico para ustedes es seguro? mira como todo sistema no es seguro no es 100% seguro hay que tener previsiones y lo que garantiza esas previsiones es precisamente el hecho de tener una auditoría que identifique cuáles son las vulnerabilidades cuáles son los riesgos y que se puedan hacer los correctivos del lugar por eso es muy importante que además de las dos auditorías que se están haciendo la del pasado la forense y la del porvenir la de cara a febrero es muy importante también y es una discusión que está planteada para estos próximos días que el software utilizado para el proceso de voto automatizado sea abierto que sea libre porque escuchamos la semana pasada y nos llamó mucho la atención que los técnicos de la Junta Central Electoral dicen que el software no puede ser libre porque es un asunto de seguridad nacional eso nos llamó la atención porque nosotros entendemos que si el software se elaboró fue elaborado por una institución pública como fue la Junta Central Electoral se hizo con recursos públicos es para un proceso de interés colectivo debe ser libre y además debe ser libre porque eso permite que sea auditado que sea estudiado que sea verificado por quien por todo el que lo quiera hacer no únicamente los partidos políticos que lo puedan hacer la academia que lo puedan hacer los ciudadanos todos y una cosa es lo de la apertura para la verificación no interpone ningún riesgo de la seguridad informática entonces todo lo contrario cuando decimos que el software utilizado puede ser libre o puede ser abierto eso aporta la confianza eso aporta la credibilidad del proceso y por eso la Junta en el ámbito ya del Pleno debe tomar una decisión muy clara que establezca que ese software es libre y que todo el que lo quiera verificar que lo haga que lo verifique porque eso aporta la confianza y lo que necesitamos ahora es reforzar la confianza y la credibilidad de la Junta de cara a febrero y de cara a mayo porque no hay duda que con la participación en las primarias se vio afectada se leccionó la credibilidad de la Junta Central Electoral entonces ahora necesitamos que la Junta pueda recobrar esa confianza esa autoridad para ser el árbitro de cara a febrero y de cara a mayo y para lograr eso la única vía es que la Junta asuma un rol muy determinante haciendo cumplir la ley eso es lo que le da a toda la autoridad Carlos el argumento de la seguridad nacional que es un argumento bueno que aquí se utiliza mucho porque aquí por ejemplo no es transparente los gastos dentro de las fuerzas armadas no encuentra detalles hay detalles esenciales de los procedimientos internos de los órganos armados y de la policía eso es una herencia de la dictadura yo veo en otros países que las informaciones están disponibles habrá informaciones clasificadas pero por ejemplo el manejo financiero todo eso el pueblo lo puede tener pero cuando te argumenta en la Junta Central Electoral que poner a disposición del público este tipo de mecanismos es una cuestión de seguridad nacional me pregunto si quizás tienen la idea de que les hace más vulnerable el reconocimiento público de eso mira el argumento de seguridad nacional no tiene ningún sentido ni técnica ni técnicamente ni políticamente y es inaceptable ok es inaceptable porque sabemos que en el país cuando se quiere maniobrar y jugar a la opacidad se utiliza ese argumento de seguridad nacional y a veces seguridad nacional es todo y todo lo que tú no quieres que sea público puede seguridad nacional y eso no afecta no tiene que ver nada con la seguridad nacional y que bueno que la Junta Central Electoral y sus técnicos pues han planteado ese tema han planteado ese tema para el debate nacional porque eso no resiste en ningún tipo de análisis el principio es que el software es de interés público el software fue elaborado por una institución pública fue utilizado con fondos públicos que no afecta la seguridad jurídica que todo lo contrario que si se decide hacer público el software eso ayuda contribuye a la confianza y a la credibilidad porque cualquiera que quiera que pueda que tenga la capacidad puede hacer cualquier proceso de verificación incluso hay países como Brasil que tiene leyes normas establecidas que todo software elaborado por una institución pública debe ser de software libre pero lo más grave aún que en una búsqueda sencilla que uno puede hacer sobre este tema en las redes en internet te vas a encontrar que los departamentos de seguridad nacionales de los Estados Unidos tienen software libre ah ya ok entonces además no tiene nada todo lo contrario tenemos que apostar a que esto esté libre y que pueda ser hurgado por todo el que tenga la capacidad de hacerlo quiero unas imágenes del voto electrónico esa es la imagen del video número 2 el momento en el que la gente está practicando se ha llevado algunos centros comerciales hay varios centros de acceso al público yo me voy a la pausa y cuando regrese quiero hablar con Carlos Pimentel rápidamente si considera que la población dominicana está habilitada o cuáles son los pasos que hay que dar para que esté suficientemente habilitada y no nos salga una cantidad impresionante de votos nulos vamos a la pausa y regresamos de una vez y regresamos